Vamos a pedirle a Jorge Cordillo ¿Te parece bien la selección de bailecitos? Aprovechando que está Cidia Siguiano y Julio Centero de Quena ¿Qué les parece? Aprovechamos, hacemos una selección de bailecitos Varios pidieron bailecitos, así que todos a la pista Para un compañero nuestro, Leonardo Matías, compañero de trabajo Que está ahí en el grupo Espíritu Fuerte Aprovechando que está Cidia Siguiano y Julio Centero de Quena Aprovechando que está Cidia Siguiano y Julio Centero de Quena Aprovechando que está Cidia Siguiano y Julio Centero de Quena Aprovechando que está Cidia Siguiano y Julio Centero de Quena ¡Gracias! ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Gracias, Cintia! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por su sentido también!